Ya no tengo la dulzura de sus besos, bajo sola por el mundo sin amor, otra boca más feliz será la dueña de esos besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo que no vuelva, yo lo quiero, no lo puedo remediar. Ah, cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que él se fue, yo canto mi dolor. Cantándolo he conté, cantándolo perdí, porque no sé llorar, cantando he de morir. Virgencita, milagrosa, perdóname, si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío, que tan pronto sin motivos lo perdí. Si es pecado querer tanto en esta vida, yo te pido de rodillas tu perdón. Yo lo quiero tanto y tanto que me muero, si me faltan las caricias de su amor. cantando yo le di mi corazón, mi amor, y desde que él se fue, yo canto mi dolor. cantando, cantando, cantando he de morir. No, 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 no